Muy contentos de hoy estar celebrando con todos los ciudadanos vecinos de los alrededores de los 21 municipios que lindan con Ancenusa o cercanos a Ancenusa que son parte de esta tarea que se fue construyendo con el tiempo con la información de las áreas científicas, con el tercer sector, las ONG que fueron impulsando esta tarea después se tradujo en agosto del año pasado en la legislatura provincial de Córdoba el voto por unanimidad y hace pocas semanas la votación en el congreso, la segunda lectura y a partir de ahí ya emprendimos la tarea, en realidad de mucho antes, con parques, con los municipios para ir tejiendo y planificando el diseño del parque nacional empezamos a licitar las embarcaciones, empezaron a venir los guardaparques el intendente, nombramos al intendente del parque nacional, del parque nacional de Ancenusa el resto de los guardaparques, el cuerpo de guardaparques, planificar la intendencia, la cartelería, la información el QR para los visitantes y esto es un hecho que visibiliza visibiliza, visibiliza para que todos lo conozcan, para que todos disfruten porque en realidad un parque nacional está para disfrutarlo es para conservar y para el disfrute, así lo pensó Perito Moreno en sus fundamentos cuando pensó la necesidad de las áreas protegidas y celebrar el hecho de que esta sería el área protegida número 41 ¿Y desde el Estado Nacional cómo van a continuar este acompañamiento? Trabajando, trabajando en la cogestión con los municipios, con la provincia invirtiendo, sumando baraparques, sumando infraestructura planificando, haciendo estudios científicos porque las áreas científicas también tienen un rol importante dentro del parque nacional así que esa es una de las tareas principales ¡Gracias por ver el video!